En este vídeo del curso de Google Sheets vamos a ver cómo podemos crear tablas dinámicas que son una herramienta que nos permite resumir y ordenar información. Estas tablas dinámicas se suelen utilizar para analizar grandes cantidades de datos y algo muy bueno es que nos permiten visualizar únicamente la información más relevante. Bien y para ello vamos a utilizar una hoja de cálculo con la que hemos estado trabajando en otros vídeos en la que teníamos las mil ciudades más pobladas de España ordenadas por población. De cada una de esas ciudades teníamos varios datos como el nombre, la comarca a la que pertenece, la provincia y comunidad autónoma y además teníamos cuatro datos numéricos pertenecientes a la altitud, la superficie, la población y su densidad. Bien pues para introducir una tabla de dinámica lo único que debemos hacer es colocarnos sobre cualquier celda donde haya información e ir a datos tabla dinámica. A continuación me aparece una ventana indicándome el intervalo de datos que ha seleccionado para aplicar esa tabla dinámica. Por defecto Google Sheets lo que hace es analizar la celda donde estaba situado en ese momento y en el momento que alrededor note que en alguna fila o en alguna columna no hay datos deja de seleccionar. En este caso me ha seleccionado de la hoja ordenar las celdas desde la A1 hasta la H1001. Me ha cogido desde la columna A hasta la columna H con todos estos datos y además las 1001 primeras filas. Como tenemos un encabezado y luego mil filas correspondiente a mil ciudades me ha hecho una selección correcta. De todos modos si quisiéramos cambiar ese intervalo de datos haríamos clic aquí en los cuadraditos y lo editaríamos de nuevo. Bien como en mi caso me ha funcionado bien pues no hace falta que lo vuelva a seleccionar. Luego además nos dice si queremos insertar esa tabla dinámica en una nueva hoja o en la misma hoja. Yo para que se vea mejor voy a seleccionar una nueva hoja y voy a hacer clic en crear. Y si os fijáis bajo me aparece una nueva hoja que en este caso se llama tabla dinámica 6. En primer lugar tendríamos las filas en lo que es el eje vertical y luego las columnas en el eje horizontal y cada una de esas combinaciones entre filas y columnas serán los valores. Pues bien esas filas columnas y valores se corresponden a cada uno de los elementos que hay aquí filas columnas y valores y además en último lugar una vez tengamos introducidos todos los datos podremos aplicar filtros. Bien pero antes de empezar a crear tablas dinámicas vamos a ver la parte superior. En primer lugar nos aparece de nuevo lo que es el intervalo. Si en algún momento lo quisiéramos cambiar y damos clic aquí seleccionaríamos ese nuevo intervalo y luego tenemos sugerencias. Es decir tablas dinámicas que se me generan simplemente haciendo clic encima. Por ejemplo una de ellas es el promedio de la altitud de cada comunidad autónoma. Si hago clic encima lo que me aparecen es cada una de las comunidades autónomas y en la columna B la altitud media de las ciudades a las que pertenece cada comunidad autónoma. Es decir en la fila 2 que es la comunidad autónoma de Andalucía me está indicando que todas las ciudades que están dentro de esas mil ciudades más pobladas entre todas ellas la altitud media es 273. Luego en Aragón 406, en Canarias 388, etc. Es decir es la altitud media de las ciudades de cada comunidad autónoma. Si volvemos al panel de la derecha y hacemos clic aquí en la flecha de sugerido y vamos ahora al recuento de municipios por cada comunidad autónoma nos aparecen por cada comunidad autónoma la cantidad de municipios que están dentro de esa lista de las mil ciudades más pobladas. En este caso me está indicando que de esas mil ciudades hay 199 que son de Andalucía, 20 de Aragón, 52 de Canarias, 17 de Cantabria, etc. Y además bajo de todo tenemos la fila suma total que nos va a sumar todas las ciudades. Como podéis comprobar la suma total es mil porque realmente en la hoja teníamos las mil ciudades más pobladas. Bien y finalmente la última sugerencia lo que hace es indicarme el número de valores únicos de cada comunidad autónoma. Esto significa que en Andalucía dentro de esas mil ciudades más pobladas hay 68 ciudades en comarcas distintas. En Aragón hay 18 comarcas distintas donde hay ciudades dentro de esa lista de las mil más pobladas. ¿De acuerdo? Bien y después de ver estas sugerencias que nos genera automáticamente Google Sheets vamos a ver cómo podemos crear de forma manual una tabla dinámica. Para ello voy a eliminar todos estos datos haciendo clic en la X y ahora lo que me aparecen bajo de las sugerencias son los cuatro parámetros que hemos mencionado antes. En primer lugar están las filas. Si hago clic en añadir le voy a indicar qué es lo que quiero ver en cada una de estas filas. Por ejemplo vamos a simular los datos de antes, es decir, la altitud media de cada comunidad autónoma. Entonces lo que tenemos que hacer es agrupar por comunidad autónoma. Tenemos ya las comunidades autónomas y ahora vamos a decirle qué valores queremos. Entonces en valores haremos clic en añadir y vamos a decirle altitud. Una vez introducimos altitud aquí tenemos una serie de funciones que podemos utilizar. La media en concreto es el average. Entonces aquí tenemos cada una de las comunidades autónomas en la columna A y la columna B la media de la altitud que es el mismo valor que teníamos antes. Voy a hacer doble clic aquí en la línea que divide las columnas A y B para que se vea mejor y podemos comprobar rápidamente que los datos son iguales. Fijaros que Andalucía son 273 y si pongo la sugerencia de promedio de altitud son exactamente los mismos datos. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez tengamos lo que es la media de la altitud de las ciudades de cada comunidad autónoma yo podría añadir todavía más valores. Si hago clic aquí de nuevo en añadir puedo seleccionar cualquiera de ellos. Incluso podría seleccionar el mismo. Podría volver a seleccionar altitud pero en este caso en vez de seleccionar la media voy a seleccionar la altitud máxima. ¿Qué me representará esta altitud máxima? Pues la ciudad que está a mayor altitud de cada una de las comunidades autónomas. Es decir, en Andalucía la ciudad que está más altitud está a 953 metros. En Extremadura la ciudad que está a mayor altitud está a 593 metros. ¿De acuerdo? Del mismo modo podría añadir nuevos valores haciendo clic aquí sobre la altitud y en este caso voy a poner el mínimo y en este caso me indicará cuál es la altitud mínima dentro de todas esas ciudades. Fijaros que las comunidades autónomas que están en la costa pues muchas tienen una altitud de cero. Andalucía por ejemplo que tiene costa están cero, Cataluña están dos, Galicia están cero. Sin embargo las comunidades autónomas del interior tienen una altitud mayor porque no hay ninguna ciudad que esté en la costa como Aragón 118, Castilla-León 471, Castilla-La Mancha 373, Comunidad de Madrid 494, etcétera. Entonces en esta tabla dinámica lo que hemos sacado es de cada comunidad autónoma cuál es la media y la altitud, cuál es la altitud máxima dentro de todas las ciudades de cada comunidad autónoma y cuál es la altitud mínima dentro de todas las ciudades de cada comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Bien, vamos a eliminar ahora todos estos valores y vamos a hacer otro ejemplo, el de sugerencias de antes, que era qué cantidad de ciudades habían de cada comunidad autónoma dentro de las mil ciudades más pobladas. En este caso volveremos a ir a valores y en este caso lo que vamos a seleccionar es el nombre del municipio. Automáticamente aquí me aparece ya el conta. El conta lo que hace es contar cuántas apariciones hay que tengan ese valor en la comunidad autónoma. Entonces me está diciendo que de esas mil ciudades hay 199 que tienen de comunidad autónoma Andalucía. Dentro de esas mil ciudades hay 20 que tienen de comunidad autónoma Aragón y como podéis comprobar bajo de todo la suma total es mil ya que hay mil ciudades distintas. Y además también podríamos añadir filtros. Imaginad que ahora únicamente quiero que me cuente cuántas ciudades de cada comunidad autónoma están a más de mil metros. Pues lo que haría sería añadir un filtro sobre la altitud y decirle que en este caso me lo filtre por condición. Si hago clic en condición y le voy a decir que sea mayor o igual que mil metros y aceptar. Y aquí me está diciendo que únicamente hay cinco comunidades autónomas que tienen ciudades a más de mil metros. Y ahora para que comprobemos que es verdad esto vamos a ver cuál es la altitud máxima de nuevo de cada una de esas comunidades autónomas. Si vuelvo a ir a valores y en añadir pongo altitud y en este caso pongo max podré comprobar que en todas esas comunidades autónomas va a haber una altitud mayor de mil metros. Del mismo modo si en vez de mil metros pongo 500 lo que harán será aparecerme más comunidades autónomas. Hago clic en aceptar y fijaros en este caso todas las comunidades autónomas van a tener una altitud máxima mayor a 500. Bien y en último lugar lo que vamos a hacer es utilizar campos calculados. Voy a quitar tanto los filtros como los valores. Y lo que voy a hacer en este caso en vez de ponerlo por comunidades autónomas voy a ponerlo por ciudades. De modo que en filas voy a poner municipio. Aparecerán todos los municipios y de cada uno de ellos voy a obtener como valores lo que es la altitud y la población. Por lo tanto en la columna A tengo los municipios. En la columna B la altitud de cada municipio y en la columna C lo que es la población de ese municipio. Bien además voy a aplicar una serie de filtros que únicamente quiero. Las ciudades que tengan una población de más de 100.000 habitantes. Entonces aquí pondría que quiero filtrar por condición y que sea mayor o igual que 100.000. Aceptar. Y además voy a añadirle también lo que es la superficie. Hacemos clic en superficie. Bien y ya para terminar lo que voy a hacer es añadir un valor pero ese valor lo voy a calcular yo de forma manual. Entonces para realizar este tipo de cálculos cuando hacemos clic en añadir valores bajo de todo tenemos campo calculado. Si hago clic encima lo que voy a hacer es crear una nueva columna con un campo en el que yo puedo establecer una fórmula. En este caso lo que voy a obtener es la densidad de población pero voy a calcularla yo de forma manual. ¿Cómo se calcula la densidad de población? Pues lo que hacemos es dividir lo que es la población entre la superficie de esa población. Por lo tanto deberé dividir lo que es la columna C entre la columna D. Para ello en primer lugar lo que voy a hacer es poner aquí personalizado dentro del campo calculado y en la fórmula yo puedo hacer referencia a los nombres de cada uno de esos valores. En este caso altitud, población y superficie. Si aquí lo que hago es poner población dividido entre superficie lo que hace es calcularme esa división de esas dos columnas. Fijaos que en el momento que yo he puesto los valores de esos dos campos población y superficie automáticamente me lo ha calculado. Si os fijáis en la coruña el campo calculado es 6495. Además aquí si quisiéramos cambiar el nombre de la columna haciendo doble clic encima lo podríamos cambiar. Por ejemplo en este caso voy a poner densidad y tendríamos una columna que está calculada de forma manual a partir de una fórmula y esa fórmula aparte podría multiplicarla por 100 o hacer lo que quisiera. Incluso podría utilizar dentro funciones anidadas aunque esto ya lo veremos con detalle en el curso avanzado donde haré un vídeo con tablas dinámicas pero de una complejidad un poco mayor. Bien lo voy a dejar como estaba para que comprobemos que funciona perfectamente este campo calculado. Lo que voy a hacer es añadir el valor también de la densidad. Fijaros que el dato obtenido de la tabla a ordenar coincide exactamente con el campo calculado que hemos hecho nosotros. En este caso la única diferencia es que aquí tenemos menos decimales pero esto lo podríamos cambiar en un momento haciendo clic en la columna y reduciendo el número de decimales. Fijaros que en este caso los datos coinciden. Sin embargo la columna f se corresponde a un valor que he indicado a partir de la otra tabla mientras que la columna E es un campo calculado que he generado yo a partir de la fórmula personalizada población dividido entre superficie. ¿De acuerdo? Bien y ya para terminar algo que también puede resultar interesante y es ver los valores en filas. Si hago clic aquí en valores donde pone columnas puedo establecer la fila. Lo que hará será introducirme los datos por filas. Es decir tendremos cada ciudad y cada uno de sus datos en una fila distinta. Altitud, población, superficie, densidad, etc. ¿De acuerdo? En cualquier momento podríamos dejarlo como estaba cambiando filas por columnas y se quedaría como estaba antes. Y nada con esto terminamos con el vídeo de tablas dinámicas en Google Sheets.